Climatic. Somos una organización dedicada a la comercialización de electrodomésticos de la línea blanca. Desde hace más de 25 años, somos fabricantes y distribuidores, y estamos presentes en el mercado local e internacional. Ofrecemos variados modelos de cocinas, campanas extractoras, cocinas y hornos empotrables, lavadoras, secadoras, termas y calentadores de ambiente. Además de un stock permanente de repuestos originales y el soporte del servicio técnico Climatic, con personal calificado. Encuéntranos en las mejores cadenas de tiendas. Climatic le hace la vida más placentera.